El resto del ejército nacional que acompañaba desde Azcurra al Mariscal López finalmente llegaron al acampamento en Cerro Cora. Profundamente quebrantada en su moral y espíritu por las excesivas penurias y fatigas que imponía una marcha tan prolongada llena de todo el género, privaciones y con escasísimo elemento de movilidad. El 28 de febrero de 1870, algunos indígenas, llamados Cayús, llegan al acampamento con alimento para los paraguayos. Ellos le invierten a López que los brasileños se están acercando y le dicen al mariscal, lo cual significaba que le estaban ofreciendo que él escondería el mariscal en sus tolderías, en el fondo de la búsqueda donde nadie podrá encontrarlo. Sin embargo, López le agradece la propuesta y rechaza el ofrecimiento. Le comunica luego a los generales que su destino ya estaba marcado, diciendo que es mejor morir que dejar que el ejército invasor regara sus propios territorios con sangre, sino poner resistencia. El 1 de marzo de 1870, a las 7 de la mañana, llegan dos mujeres desesperadas y le comenta al mariscal que ellas lograron escapar de la invasión brasileña en el acampamento de Villa Concepción. Luego de haber escuchado esto, López manda a cuatro hombres para poder recibir más noticias sobre la situación del acampamento. A los pocos minutos de la partida de estos hombres, se comienzan a escuchar cañonazo a la distancia. En ese momento, uno de los hombres llega y comienza a gritar, el enemigo ha pasado el paso. Sin decir nada, el mariscal se levanta y mira hacia el batallón y grita, a las armas todos. El mariscal ordena al coronel centurión que pelea con las caballerías enemigas. Poco a poco comenzaban a llegar los enemigos. Con el avance que el mariscal había propuesto con el coronel centurión, causó que los militares brasileños retrocederan un poco. Sin embargo, esto causó que el enemigo comience la batalla, lo cual nosotros los paraguayos apenas estábamos con 100 nombres. Enseguida se produjo el desbando bajo la lluvia de balas que cruzaban sobre nuestro acampamento. En una de esas, el coronel centurión fue herido gravemente, lo cual causó que su grupo no pudo continuar por unos minutos. En una escuadrón de lanceros que tenía un pacto con otro grupo de jinetes, lo cual lo estarían esperando en el buque secano de Akidaba-Nigui. Se dirigían contra el mariscal. Aquí es donde el mariscal usa su famosa frase, muero por mi patria. Al decir esto, lanza una escota lastimando a uno de los brasileños, pero al mismo tiempo, otro brasileño le atraviesa el vientre con un lázaro. Sin embargo, el mariscal no se da por vencido. Al intentar rescatarlos, dos patriotas vienen y le ayudan. Sin embargo, los dos caen muertos. En una de esas, llega el comandante brasileño, Correa de Cámara, junto a él, y le dice, Ríndase mariscal y entrégame su espada. Yo lo garantó su vida, ser el comandante brasileño. Sin embargo, el mariscal se tira diciendo, muero por mi patria. Ahí fue donde fue atravesado por una espada. Al estar herido el mariscal López, igual sigue peleando, pero no por mucho tiempo. Después de intentar proteger por su propia patria, el mariscal muere. Después de la muerte del mariscal, el ejército paraguayo ya se da por vencido, siendo que no podía seguir adelante, ya que el cerebro del ejército ya no estaba presente. Así termina la batalla del Cerro Cora. El Brasil gana, y las fuerzas paraguayas terminan en ese momento. Así fue como terminó la batalla de Cerro Cora. Y esto es la última batalla en la guerra de la Triple Ant.